Hola amigos, me llamo Natalia y hoy vamos a hablar sobre los licores de naranja. ¿Sabías que todos los licores de naranja no son los mismos? Hoy vamos a hablar sobre Triple Sec y Curacao, específicamente la marca Quantro Triple Sec. La familia Quantro creó la categoría de Triple Sec en el año 1875, así que no podemos hablar sobre la categoría sin mencionar esta marca. Triple Sec, es decir Quantro, empieza con una base de licor neutral, como un vodka. Mientras el Curacao empieza con una base de brandy, típicamente se utiliza en coñac, pero no necesariamente. Triple Sec y Curacao utilizan cáscaras de naranja, se maceran en el licor base, pero distinguen en las naranjas que utilizan. Quantro utiliza naranjas que son amargas y dulces, mientras Curacao típicamente utiliza cáscaras solamente amargas. Finalmente, lo que distingue Quantro de todas otras marcas es que es el licor más seco. Quiere decir que se agrega menos azúcar de todas otras marcas de licores naranja. Bueno amigos, espero que hayan aprendido algo nuevo para sus cocteles. ¡Buen provecho!